Si se trata de un vehículo marca Chevrolet, el cual se desplazaba desde la parte alta de la ciudad, por frente a la avenida 19 de Abril, donde queda Toyota, el vehículo perdió el control e impactó contra un árbol. En el sitio al llegar, pues bueno, se encontraban dos personas lesionadas, entre ellos una joven de 20 años, la cual fue rescatada y trasladada hacia un centro asistencial privado. Igualmente el conductor del vehículo, un joven de 19 años, también fue rescatado y trasladado hasta el hospital central. Ante la gravedad de las lesiones, se nos informó que este joven falleció en el día de ayer, en horas de la noche, en el hospital central. La persona lesionada, pues tuvo fractura de sus extremidades superiores, el júbito y el radio del brazo derecho, igualmente una lesión importante en la pierna del mismo lópez. Gracias. Gracias.